Hola, un saludo, muy buenas noches a todos los seguidores y televidentes de La Mesa Redonda. Volvemos a poner los valores sobre la mesa y lo vamos a hacer con el patriotismo. Un concepto profundo, aparentemente muy aprendido, pero que no deja en cierta medida de ser polémico. Vamos a reflexionar en torno al patriotismo y lo vamos a hacer con un panel de lujo. Primero, heterogéneo. Periodistas, investigadores, profesores, académicos, personas jóvenes. Vamos a reflexionar sobre este concepto y lo vamos a hacer cuando solamente faltan muy pocos días para el aniversario 170 del natalicio del más universal y grande de los cubanos. Ya conoce nuestro tema, como siempre les digo, por favor, quédese junto a nosotros. La Mesa Redonda Bueno, y ya les adelantaba algunas características de nuestro panel. Personas diversas, todas con mucho criterio, así que les adelanto un buen debate. Personas con criterio y, bueno, también con un sentido muy profundo de este tema del cual vamos a hablar. Está junto a nosotros el doctor en ciencias Fabio Fernández Batista, profesor titular de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana. También la doctora en ciencias Nancy Chacón, académica y profesora titular de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. El colega José Alejandro Rodríguez, conocido en el gremio como Pepe Alejandro, periodista del diario Juventud Rebelde, premio nacional de periodismo José Martí por la obra de la vida. Y también representando a las nuevas generaciones Lil María Pich Hernández, especialista de la oficina del programa Martiano. También estará junto a nosotros a través de sus caricaturas Adán Iglesias, el colega Adán Iglesias, director de la publicación humorística DDT. Para comenzar estas reflexiones en torno al patriotismo, al patriotismo en nuestro país, vamos a recordar las palabras del presidente de la República, del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en un mensaje reciente al país en el cual citaba a José Martí. Hoy nos toca garantizar el sostenimiento de las justas conquistas con la máxima martiana de que el patriotismo es un deber santo cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres. Sea ese nuestro empeño sagrado. Cuento con todas y con todos. Venga la esperanza. Bueno, yo pienso que debemos ir sentando las bases de lo que será la próxima hora y creo, Fabio, que sería muy bueno en ese sentido comenzar por el concepto del patriotismo, sobre todo en los ámbitos académicos, cómo se maneja este tema. Bien, buenas noches a todos los televidentes. El patriotismo es un valor, un valor conectado con esa ideología política que es el nacionalismo. Que el nacionalismo como ideología puede desplegarse en diferentes sentidos. Puede haber lo mismo un nacionalismo de vocación emancipatoria, que pueda haber nacionalismos funestos que tienen una vocación expansiva y que explican fenómenos bastante tristes de la historia de la humanidad. Depende de los hombres. Depende de los hombres, depende de los contextos, depende de las naciones. Incluso una nación en determinado momento puede proyectar, puede haber proyectado un patriotismo, un nacionalismo del sano, del emancipatorio y después convertirse lamentablemente en un poder de vocación imperial que busca sojuzgar a otro. En el caso de Cuba tenemos una maravillosa suerte y es que nuestro nacionalismo y nuestro patriotismo ha estado conectado históricamente con la causa emancipadora del pueblo de Cuba. Se conformó en esta isla un entramado cultural de vocación patriótica que ha buscado la plenitud del país entendida como soberanía nacional, entendida como justicia social. Desde estas nociones es que se mira el patriotismo en la academia, específicamente en disciplinas como la historia, la filosofía, la sociología y desde ellas se analiza el decurso patriótico del pueblo cubano. La conformación progresiva de ese sentimiento que también es el patriotismo. Porque hay que entender que el patriotismo es una construcción, históricamente es una construcción que ha ido atravesando diferentes contextos, diferentes escenarios. En el caso de la historia de Cuba todo arranca desde el sentido de patria que se construye desde el universo criollo. Las llamadas patrias de los criollos, las patrias pequeñas de los criollos de las que en su momento habló el doctor Torres Cuevas. Y como ese universo, yo soy vallamés, habanero, santiaguero, todo esto va cocinándose a fuego lento y en el marco de contextos disímiles y va dando lugar a una idea de patria que ya está bastante sólida para mediados del siglo XIX. Esta primera mitad del siglo XIX es fundamental para que nazca claramente la idea de Cuba como patria. Cuando se empezó a decir yo soy cubano. Se empieza a decir yo soy cubano y se le canta a la patria, se siente por la patria y empieza a asumirse la necesidad de que esa patria alcance su plenitud en el marco de la conformación de un Estado-nación. Es decir, ese es el proceso cultural, histórico, que lleva al momento donde el pueblo cubano entiende que sus lazos con España han de cortarse porque son lazos de sujeción, lazos de dominación que afectan la plenitud de la patria, amén de que se entiendan nexos culturales que son innegables y eso es lo que lleva a las guerras de independencia y a que en ese contexto siga madurando el patriotismo e incluso llegue a una dimensión mayor cuando se entiende el patriotismo es una lógica de universalidad. Y aquí tenemos a un hombre como José Martí, un pensador como José Martí, que llega a defender la idea con claridad de que el patriotismo no puede ser una mirada estrecha y pequeña al lugar donde se ha nacido, sino que se conecta con un escenario mayor. Fíjate, 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 es muy interesante, ahí vamos a llegar, pero quería resaltar dos elementos de lo que me has dicho que me parecen muy interesantes. Primero, el patriotismo asociado con el concepto de identidad, de cultura y también cómo nuestros héroes, o sea, todas estas personalidades, mártires, héroes que han tenido en nuestra historia, cómo fueron enriqueciendo ese patriotismo, por lo menos esa visión del patriotismo del cubano, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, se puede decir perfectamente así. El patriotismo es, en paralelo, sentimiento, pero también reflexión, y eso es un elemento que es fundamental. Y lo mejor de la tradición patriótica cubana es la capacidad que ha tenido de mezclar armónicamente los elementos de sentimiento que se cocinan en el interior de una sociedad, en elementos que son casi etéreos, podemos decirle así de alguna u otra manera, y al mismo tiempo un patriotismo también anclado a la racionalidad, a la existencia de proyectos que apuestan por la plenitud de la patria, que son capaces de identificar los problemas, los obstáculos y trazar las líneas de acción para resolverlos. Al mismo tiempo, un patriotismo, el cubano, que también ha estado marcada por una concepción ecuménica, amplia, la patria como casa donde caben sus hijos. Siempre habrá hijos que responden a lógicas distintas, siempre habrá quien se autoexcluye de la idea de la patria, eso está en Martí, pero la idea fuerte de lograr un frente amplio que permita la convergencia de ideas diversas a partir de un núcleo de valores que sí es esencial. Que creo que es uno de los elementos, uno de los rasgos más polémicos del concepto de patriotismo, ¿no? Exactamente. Siempre en toda sociedad hay tensiones, e incluso pueden existir ideas de patria distintas. Eso es parte de la conflictividad que se expresa en el contexto de lo social. Ahora, evidentemente hay ideas de patria que asumen con claridad nociones esenciales como soberanía, como justicia y esas ideas, en el caso de Cuba, han sido los ejes articuladores del proyecto mayoritario que apuesta por la plenitud de este país que es Cuba. Ahora, te frené cuando estabas hablando de Martí, porque por lo general uno asocia el patriotismo, vamos a decir, con una nación, con un concepto de nación también, y a veces, yo creo que de una forma reduccionista, pero bueno, mucha gente lo hace con un espacio físico. Es decir, ¿cómo mezclar dos ideas tan diferentes con ese concepto de patria es humanidad? La patria es un sentimiento, la patria es un sentimiento, que tiene una conexión telúrica con el espacio que uno pisa, pero la patria va en el corazón, es decir, la patria va en el corazón de todo aquel que sienta de forma fervorosa por esa idea, que en este caso es Cuba, y ese sentir y pensar a Cuba se puede hacer desde las calles calurosas de Santiago de Cuba y se puede hacer desde el frío invierno de Nueva York, se puede hacer, se puede hacer, y yo creo que hay que romper la idea, romper la idea de un patriotismo estrecho, anclado exclusivamente a lo geográfico, aunque lo geográfico es también importante, y no vamos a prescindir de ello, por tanto, yo creo que siempre hay que ser, estas son ideas y problemáticas frente a las cuales hay que proyectar un pensamiento flexible, donde no nos sirven los esquemas, no nos sirven los esquemas, hay gente que vivió la vida entera en Cuba y que son menos patriotas que José Martí, entonces, eso es fundamental, y hay gente que ahora mismo está en Miami que son más patriotas que algunos que nos podemos encontrar en una calle de matanzas, son realidades que a alguien le pueden escandalizar, o muchos que son menos cubanos que Che o que Máximo Gómez, exactamente, exactamente, ¿quién no lo dice? Por tanto, esas nociones estrechas de patriotismo no nos sirven para entender la complejidad de un fenómeno como el que expresa esa noción, ese sentimiento que es un elemento fundamental de la identidad cubana y de la construcción de eso que es la cubanidad, la cubanía. Fíjense.